Bueno y mucha atención a todos los estudiantes de instituciones públicas y privadas de nuestro país, pues ya inició el proceso de inscripción de la competencia nacional de Office en the World 2010. Todos los estudiantes entre los 13 y 22 años de edad que posean su certificado bajo el estándar de Microsoft Office Specialist podrán someterse a la competencia nacional de World 2007-2010. En Microsoft creemos definitivamente en cambiar la vida de la gente a través de los usos de la tecnología, que es a través de la educación, y que mejor que potenciar uno de nuestros recursos más preciados, que son los jóvenes. Los ganadores de este año podrán participar en el campeonato mundial a desarrollarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos, del 31 de julio al 3 de agosto. Por séptima ocasión estamos convocando a todos los jóvenes a participar en la certificación. Básicamente esto les permitirá primero obtener su diploma de certificación. Ser una persona con un certificado de Microsoft quiere decir que es un usuario experto en alguna de las aplicaciones de Microsoft. En participaciones mundiales, El Salvador ha obtenido un primer y tercer lugar. Cabe destacar que nunca se ha descendido de la décima posición. El ganador nacional del año pasado nos comparte su experiencia. Esta competición de World 2007 me abrió muchas puertas a mí y pues la Fundación Gloria Creed me ha brindado una beca. Es donde yo en la universidad voy a poder elegir una carrera que me gusta a mí. La empresa privada también da su aporte para que miles de alumnos se superen con el manejo de estas herramientas tecnológicas. Al momento tenemos una participación de 33.270 jóvenes desde 1999. Del 17 de junio al 26 de julio se definirá el ganador que nos representará en el campeonato mundial Microsoft World 2010. Max Villalta para Tele2.